Igual que cuando te conozco Yo sigo enamorado de ti Siempre agradeceré al destino Que aquel día te puso en mi camino Oh mujer tan linda, bella y pura Me fascina toda tu hermosura Acuérdate cariño Que a través de los años Soy tan afortunado Por tenerte conmigo Juntito aquí a mi lado Tú contarás conmigo Yo contaré contigo Como hemos hecho siempre Al andar el camino 1982 Saludamos al parcerito Cristian Rubén Claro Al cielo siempre voy a pedir Que alumbre la luz de tu mirada Tu existencia esté llena de rosas Y también mi vida enamorada También para Eben Chopitos Y Canapa Hoy Y a través de los años Soy tan afortunado Por tenerte conmigo Por tenerte conmigo Por tenerte conmigo Juntito aquí a mi lado Juntito aquí a mi lado Tú contarás conmigo Yo contaré contigo Juntito aquí a mi lado Como hemos hecho siempre Al andar el camino Como hemos hecho siempre Al andar el camino Como hemos hecho siempre Con sentimientos Juntito aquí a mi lado Y a parte de de las tarifias Que uno conoce Y a parte de la luz